Una frase natural, no necesitamos mierda, hay que ir, y es de allá, una zona natural Fumando de mari mari, muy bien su mari mari, y mucho alcohol y mucha droga en esta pari pari El rastro pari pari, caridad y solidaridad, unidad de la nembra y nunca van a dar Pregunta mami, mami, ¿por qué son? Ya está, ¿qué mami, mami, rankin son? Hey, yo, hago el chino, plan visor, para llevar un visor y colonar visor Hey, yo, es mi ocasión y no me la puedo perder, en el camino recorrido pues ya luchó mi ser Y aprendí lo que es pensar y también lo que es perder, aunque el camino es tan injusto que fue un disgusto A ver, que por las tropas de los amigos casi todos perdí, y los que no por las envías o que hablaron de mí O todos mis colegas presos que hace tiempo no vi, o los que se quedaron locos, pocos quedan aquí Pregunta mami, mami, ¿por qué son? Ya está, oye mami, mami, rankin son? Pregunta mami, 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 rankin son? Ya está, oye mami, rankin son? Ya está, oye mami, rankin son? Para olvidar, el de mayor tenga Parkinson, tú dame, no, 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 no Eso que lo que es la verdadera tu para todos los recursos Hay demasiado pirado entre nuestras redes Vente arriba a España maneja de nuestras redes Vivo en tu nido de serpiente ¡Suscríbete! 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 Encontrados para seguir con las maneras Desde la zona bonita que suavemente No está grabando mucho pero siempre todo bien La salida de cantidad como el lico francés Pequeño pero potente como la PSP Y como a todos esos grupos de soñar en el malo fe Y como todo el ritmo lo parto como un caballo de papel Y el ritmo millonario y el tuyo de todo a cien Yo soy una pierde ni a mí, soy una gay Blanc, blanc, con los cis Y Mallorca, no es muestra Blanc, blanc, con los cis Y Mallorca, blanc, 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 blanc Blanc, blanc, blanc Y Mallorca, blanc, blanc Blanc, blanc ¡Bien!